Y en Abierto por Vacaciones vamos a hablar de una feria diferente, ya que este año, por las circunstancias del COVID-19, pues no se puede celebrar la Feria de Egin, la Concejalía de Medio Ambiente, pues ha preparado unas actividades también en conmemoración de ese vigésimo aniversario del programa de educación ambiental y por eso tenemos con nosotros al concejal de ese área, Julián Martínez Lizal, muy buenas. Hola Víctor, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos, al final, bueno, habéis pensado en unas actividades con toda la seguridad posible, ¿no? Y lo que permiten, ¿no? Las circunstancias. Efectivamente, dentro del propio programa, de la propia programación que tenemos en el Departamento de Medio Ambiente, enmarcados dentro del programa de educación ambiental y siguiendo la tradición, por así decirlo, de lo que veníamos haciendo año tras año, para este próximo fin de semana y el siguiente, se han, bueno, pues de alguna manera realizado una serie de actividades que se van a desarrollar en un entorno, pues muy importante para nuestro municipio, como es la zona de la Laguna de los Patos, el Aula de la Naturaleza y el Punto Limpio, para el desarrollo de unas actividades que, como decía, englobadas dentro de esa necesidad que tenemos de conservación de nuestro medio, de conocimiento, de aspectos de sostenibilidad, pues intentar mantener la tradición de jornadas dentro del programa de educación ambiental y hacerlo atractivo para nuestros ciudadanos. Siempre, obviamente, pues con los condicionantes que nos establece el COVID y que tenemos, bueno, pues en principio contempladas todas las medidas de seguridad necesarias para hacer posible esas actividades. De hecho, lo que hemos hecho es hacer una especie de limitación en cuanto a los grupos que pueden participar a seis grupos de hasta nueve personas participando en cada uno de ellos, más el monitor serían los diez que normalmente se pueden o deberían de estar admitidos en este tipo de reuniones y, bueno, y siempre, pues alternando los espacios para que nunca coincida un grupo con otro, además de disponer de los elementos de protección, de gel y demás para que haya garantía de seguridad. Y una cuestión que, bueno, pues de alguna manera tenemos pesar de no poder hacer, como en ocasiones anteriores, pues es el poder dispensarles a los participantes pues un pequeño refrigerio y un bocadillo como todos los años hemos hecho porque entendíamos que es un problema el de la transmisión que se pudiera producir en ese reparto de esos almuerzos que se puedan hacer y, por lo tanto, pues le pedimos a la gente que quiera participar que ya lleven su propio avituallamiento para evitar esa posibilidad. Y les intentaremos compensar, obviamente, el año que viene con algo que todavía valga más la pena que en esta ocasión. Dos bocadillos. Bueno, con dos bocadillos o hacemos una barbacoa, si puede. Y además, bueno, pues también vamos a hacer una actividad, creo, para mí, la considero importante, que es el realizar la primera prueba in situ y con participantes de lo que nos gustaría que fuese la futura ruta ciclista de nuestro municipio. Dada las peculiaridades que nuestro municipio tiene, en esta ocasión que no puede disponer de un carril bici por tal y como están los trazados de todas nuestras calles, bueno, pues vamos a intentar hacer una ruta ciclista alternando vías que ya existen de comunicación entre diferentes, bueno, zonas históricas y memorables también de nuestro municipio, como puede ser la propia Laguna de los Patos, el alboreto de Iso, saliendo desde el justo Millán y entrando o entrando y saliendo por un sitio, por la curva de la piscina del Faro, para que en un trayecto sencillito de unos 15 kilómetros y medio de longitud, que dividiremos en tres tramos, pues que pueda ser factible para el uso y disfrute de una actividad lúdica como es el paseo en bicicleta y no se va a tratar de competición, obviamente, sino de pasear y además acercarse a esos espacios tan referentes para nuestro municipio. Esa actividad será el próximo 26, que es una onista, ¿no? La bicicleta, ¿cómo se tienen que inscribir? ¿Qué les pedís a los participantes que lleven? Ese almuerzo, pues muestro la bicicleta, claro. Sí, claro. Bueno, pues empezamos las actividades, las centramos en cuatro días, el 26 y el 27 y el 4 y el 5 de octubre, los dos fines de semana, sábado, domingo, sábado y domingo. Y empezamos con bicicleta y terminamos con bicicleta. El primer fin de semana, esta ruta ciclista la desarrollaremos durante el sábado a las 10 de la mañana, el lugar de concentración será la plaza de la iglesia y el domingo, el último domingo, el siguiente fin de semana, en el domingo, será el mismo recorrido. Esto, aparte de mantener esa tradición de la ruta ciclista que veníamos realizando con desplazamiento hasta el alboreto, pues como decía, vamos a intentar que sirva de prueba para ese diseño de la ruta ciclista y que nos trasladen cuáles han sido sus inquietudes, cuáles han sido los condicionantes que han tenido en el desarrollo de la prueba. Por si tenemos que modificar ese trazado, puesto que queremos hacer una petición formal de subvención como ayuntamiento para hacer toda la señalización para que quede permanentemente instalada ese trazado de ruta. Y por eso queremos hacer esa prueba. Yo creo que les va a gustar a los participantes. Como digo, es muy sencillita. Pueden hacerlo padres y niños con total seguridad. No creará problemas. Hemos intentado evitar los cascos urbanos, evitar en la medida de lo posible el tránsito por carreteras que puedan tener circulación, aparte de que se señalizará como uso compartido de unos vehículos y otros. Y por lo tanto, además, pasando por parajes también memorables en nuestro municipio, pues que puedan disfrutarlo en este sentido. ¿Los participantes de la ruta ciclista tienen que reservar, llamar por teléfono o simplemente convenir la concentración? En este caso, para la ruta ciclista no es necesario hacer ninguna inscripción previa. Será el lugar de concentración en la plaza de la iglesia, como todos los años. Y ahí sí que, obviamente, hay que guardar las distancias de seguridad entre los participantes, o bien individualmente, o si vienen familias que conviven en la misma casa, porque vendrán padres con niños que podrán estar juntos, pero siempre guardados a distancia. En cualquier caso, no es necesaria inscripción, pero sí que haremos el reparto de unos números a los que, posteriormente, se hará un sorteo, porque tenemos colaboradores para facilitar el desarrollo de esta actividad, en el que varias tiendas de bicicletas de nuestra localidad van a ofrecer una serie de obsequios que se sortearán al final de la prueba. No se hará in situ, sino que haremos un sorteo alternativo, en el que después se contactará con las personas. Por eso el reparto, para saber el número de participantes y quién lleva cada número, y luego se repartirán esos obsequios que nos han ofrecido tan gentilmente esas tiendas, a las cuales, obviamente, quiero agradecer el gesto que han tenido, para poner más en realce todavía la importancia de la bicicleta, y que sea un uso que cada vez vaya en mayor uso. ¿Mascarilla obligatoria, casco obligatorio? Sí, obviamente, también con los condicionantes establecidos para cualquier situación, es decir, se va a hacer un ejercicio físico. Una vez que se esté circulando, pues tal vez se pueda obviar si se guardan las distancias de seguridad. Habrá zonas que, siendo muy sencillas, requerirán también algún respecho que tendrán, y tampoco queremos que suponga un problema. Sí que habrá que estar pendiente también, como es lógico, del tiempo, de la climatología que pueda hacer. Creo que, por lo menos en este primer fin de semana, será una temperatura fresca, con lo cual será mejor para poder hacer la ruta. No hará frío, pero sí que será fresquita la del día. Y, obviamente, pues que lleven hidratación, que lleven bebidas, agua cuando menos, sino alguna bebida isotónica o algún refresco, para poder evitar cualquier tema de deshidratación. Por lo demás, ya digo, es un trayecto muy sencillo, que aunque son 15 kilómetros y medio de largo, es algo que es factible, que es realizable por... Bueno, los niños nos han sorprendido muchas veces. Cuando hemos hecho la ruta, ellos cogen una velocidad que es imparable y llegan los primeros siempre a sitio, además, en muy poquito tiempo. Yo creo que va a ser un día para disfrutar y ojalá que, en ese sentido, hayamos acertado en el diseño de la ruta y todos lo vean a bien el que sea. En el futuro, pues eso, una ruta ciclista que se use asiduamente por parte de todo el mundo. Entonces, después de esta ruta, se tomarán fe de errores, ¿no?, de ver trazados que sean mejor que otros, señalizaciones, no sé, ¿cómo lo planteáis? Esa es la idea. La ruta es el diseño de una opinión que hemos tenido un grupo de personas, que la hemos realizado varias veces y hemos visto lugares de señalización, hemos visto los condicionantes que tenía, si hay que hacer alguna pequeña reparación y cuál es el trayecto más idóneo. Si en esta ocasión estamos abiertos a sugerencias, nos indican que mejor por aquí en vez de por aquí o aquí debería hacerse tú otro, pues, lógicamente, atenderemos, revisaremos esas demandas, esas opiniones que nos den y, bueno, pues, las analizaremos para ver si son factibles de su realización o no. En cualquier caso, es una prueba, obviamente, y como estamos abiertos a cualquier opinión, si hay que modificar algo, sin lugar a dudas que lo haremos. ¿Y qué significará que sea un carril compartido? ¿Limitará eso a los vehículos a motor en cuanto a velocidades, por ejemplo? Bueno, lo recomendable, lógicamente, tendría que ser esa, precisamente, la circunstancia. Vos voy a repetir, son caminos, hemos utilizado caminos que tienen muy poquito tránsito de vehículos. Yo me atrevería a decir que las veces que lo hemos hecho, pues, prácticamente, hemos ido solos en el coche. Son carriles que ya están limitados en velocidad, habitualmente, porque son caminos rurales, con lo cual la velocidad ya tiene un límite importante, pero nos planteamos esa limitación, incluso rebajarla, si es necesario también, porque pudiera haber algún problema de circulación. No nos planteamos poner obstáculos, reductores de velocidad, porque eso dificultaría también el paso de la bicicleta, sobre todo cuando vayan niños, que pueden provocar, tal vez, algún accidente. Pero, bueno, se analizarán todas las pautas a seguir, lo veremos con policía local también, como es lógico, y atenderemos a todas las demandas que nos planteen desde los diferentes departamentos que se puedan ver afectados. Daniel Elmira, de Gine en Bici, nos decía que cabemos todos, ¿no? Que si tenemos un poco de paciencia y respetamos todos a los ciclistas, los vehículos en coche, al fin y al cabo cabemos todos. Bueno, yo creo que sí. Creo que es una evidencia que en la vía de circulación deberíamos entender que es un espacio compartido en el que todos tenemos cabida y en el que todos debemos respetar al resto. Por lo tanto, en este caso, no me cabe la menor duda que así debe de ser también. Y, bueno, pues, si nos cruzamos con un tractor, pues, lógicamente, ese tractor, también por su propia dinámica de motorización, lleva una velocidad limitada de ruedas, lleva una velocidad limitada y, además, vamos a ver cosas bonitas que dentro de la ciudad no podemos ver. Por lo tanto, vamos a aprovechar esta posibilidad que tenemos y a ver si por fin podemos disponer, sumándolo a lo que ya conocemos del Egin en Bici, en el casco histórico, pues, sumándolo con una ruta que permita una mayor expansión, un mayor tiempo de dedicación también a esa ruta, con la tranquilidad de que es muy llanita, ese recorrido es bastante llano y no supone tampoco ningún esfuerzo. Y sobre todo enfocado, ¿no? Siempre pensando en los más pequeños, que al fin y al cabo son el futuro. Pero, además, actividades, Julián, también tenemos la Laguna de los Patos siempre como un poco protagonista, ¿no?, de entorno de excepción. Sí, por supuesto. Ya hace unos años recuperamos lo que era el aula de la naturaleza otra vez para poder usarlo en las actividades de medio ambiente. Yo creo que fue un acierto. Realmente, el poder hacerlo, y cada año hemos ido intentando realizar alguna actividad y alguna mejora en el entorno que teníamos. Yo creo que ese objetivo lo estamos consiguiendo poquito a poco y, bueno, en esta ocasión, bueno, pues hay la posibilidad de realización de diferentes actividades para todo aquel que quiera hacer. De esta manera, pues tenemos previsto desplazar la exposición que tenemos de Economía Circular para el primer domingo de los dos fines de semana y el segundo sábado del segundo fin de semana, es decir, domingo y sábado, alternativamente, el primero y segundo fines de semana, para que se conozca esa exposición de Economía Circular en la que una monitora pues explicará cuáles son las pautas que rigen la Economía Circular, la conozcan todos los participantes y sepan también a qué condicionarse en el caso de una figura nueva que ha surgido, que recientemente conocíamos desde las Cortes de Castilla-La Mancha esa ley pionera en toda España de Economía Circular y es una cuestión que ha venido pues para implantarse en esta sociedad y que veremos cómo en el futuro se sigue desarrollando. También conoceremos cómo hacer actividades de compostaje para poder utilizarlo en los pequeños huertos que a nivel domiciliario podamos tener o también en nuestra propia jardinería en lo cual vamos a tener la colaboración de las personas que en estos momentos están participando, llevando el huerto urbano que tenemos en la laguna, en el aula de la naturaleza y que enseñarán a todo aquel que quiera y a usted interesado a hacer labores de compostaje y gestión de purines también que puedan servirnos para un aprovechamiento posterior en eso, en los pequeños huertos o directamente en las plantas de jardinería que podamos tener en casa. Además, bueno, también se conocerá en otra actividad alternativa cómo funciona el punto limpio, qué gestión es la que realiza, qué materiales son los que recepciona. Yo creo que aquí se va a sorprender mucho la gente también de todo lo que hay, a quién puede atender el punto limpio para uso domiciliario, es lo que está concebido el punto limpio como tal y les acercará a esa gestión de reciclaje de los productos que tenemos en todo el ámbito domiciliario que muchas veces nos sorprende, como digo, la cantidad y la dispersión de materiales que pueda haber en este sentido. Y bueno, pues por concretar las actividades, también se hará un paseo, un pequeño paseo alrededor del entorno lagunar de la Laguna de los Patos en el que con otra pequeña exposición que nos cede en SEO Bedlife que representan a 17 aves intentando vincularlas directamente cada una de ellas a uno de los objetivos de desarrollo sostenible marcados dentro de la Agenda 2030 y en el que, bueno, pues se hablará de cada una de esas especies como importancia de sostenimiento de los hábitats naturales que tenemos en toda nuestra geografía. Todo ello está condicionado a una temática indispensable que es el de la sostenibilidad, el del respeto al medio ambiente, conocer nuestros espacios pero saber que nuestra actitud y nuestro comportamiento es la que decidirá la supervivencia de esos espacios. Pero no solo eso, sino que también garantizará la continuación de nosotros como especie en un mundo saludable y que lógicamente debemos estar comprometidos y obligados a mantenerlo para esas generaciones futuras que vendrán en adelante. La importancia de estos valores, trasladárselos a las nuevas generaciones, a los más pequeños. ¿Cómo debemos hacer esa pedagogía que quizás nosotros los más mayores estamos ya perdidos? Por las imágenes que vemos, Julián te lo planteaba el otro día cuando presentaste el 20 aniversario de este taller, de cómo estamos viendo esas irresponsabilidades, los guantes, las nuevas mascarillas que vemos en la calle. Parece que estamos dando muy mal ejemplo a las nuevas generaciones. Bueno, yo creo que esto es una acción conjunta de toda la sociedad. La administración obviamente tiene un papel importante en esta cuestión, pero yo estoy satisfecho porque estamos en un municipio en el que el programa de educación ambiental, como decías al principio, llega a su 20 aniversario. Son 20 años apostando por un programa de educación ambiental que precisamente lo que hace o lo que intenta hacer es eso, sembrar esa semilla de inquietud de respeto hacia el medio ambiente, de hacer la gestión de una forma sostenible y adecuada de la generación de residuos y que, bueno, pues esta se traslada, deberíamos de entender que estamos trasladándola a todos los aspectos de la vida. Son actividades para la ciudadanía en general, pero principalmente para la comunidad escolar en todas las fases de la educación que podemos encontrar en nuestro municipio. Es cierto que cuando más chicos son los niños, mayor concienciación tienen en este sentido, pero luego también a nivel domiciliario es responsabilidad de nosotros como padres el intentar transmitir esos valores. Son 20 años trabajando en esa línea, son 20 años de esfuerzo que, bueno, yo entiendo que las cinco corporaciones que han existido o coexistido en este periodo pues han mantenido ese espíritu de información medioambiental vivo y han mantenido ese programa de educación ambiental. Somos el único municipio en la provincia que mantiene un programa con una funcionaria trabajando en esta materia. No hay ninguno, nosotros en la provincia hacen actividades alternativas, contratan empresas, hacen actividades puntuales, pero no tienen un programa que a desarrollar durante todo el año con un trabajador fijo. Y a nivel regional no sé si habrá uno o dos municipios en toda la geografía castellano-manchega que tengan algo similar a lo que nosotros tenemos. Esto ha supuesto en este trabajo pues la consecución de, yo creo que de importantes y modestamente digo merecidos premios en los que algunos colegios han recibido reconocimientos en el desarrollo de trabajos vinculados a la agenda 21 escolar como ha sido por ejemplo el Cruz de Mayo además con más significación por la peculiaridad que tiene el Colegio de Educación Especial pero también el Colegio de Rosario también hemos tenido premios de Coembes por la gestión de residuos en los colegios de Agramón y hemos estado siempre participando en multitud de actividades. Todo eso ha sido el fruto de un buen trabajo desarrollado por el Departamento de Medio Ambiente al cual obviamente pues tengo que felicitar por la constancia que han mantenido todos los técnicos integrantes de ese departamento y lógicamente pues a quien lo dirige y sobre todo también al educador ambiental que son pues el Balbarte que tiene que estar de alguna manera bueno pues calentándose la cabeza para poner actividades que llamen la atención de los colegios para que luego sean desarrolladas en cada uno de ellos así que yo creo que ha sido un buen trabajo que esperemos que tenga una continuidad en el tiempo que las corporaciones que vengan detrás lo sigan manteniendo porque hacen un buen trabajo implantando esa semilla que seguro en el futuro tendremos tendremos esa fructificación importante los niños de hace 20 años tienen ahora 30 seguramente ellos empiecen a concebir conceptos que vieron con la educadora ambiental con las actividades de medio ambiente y ojalá sean capaces de trasladarle a esos hijos que ahora empiezan a tener también en edad escolar para que de alguna manera entre todos seamos capaces de concebir esta sociedad más sostenible y que pueda perdurar en el tiempo las actividades del 27 y también del 3 de octubre que nos estás contando Julián va a ser difícil mantener con esos niños ¿no? bueno los monitores ya los dividían con el grupo pero sabemos que los niños a fin y al cajo intentan en este caso en este caso sí que es necesaria para estas actividades inscripción previa tienen que hacerlo a través del teléfono de medio ambiente del ayuntamiento de Degin al 967 54 15 12 donde deben manifestar su intención de participar en esas jornadas en principio está programado para 6 grupos de 9 personas son 54 participantes los que los que podrían realizar estas actividades y bueno pues hay experiencia o sea Raquel tiene mucha experiencia en el manejo de los niños la respetan al aseño del medio ambiente y lógicamente bueno pues sabrá cómo cómo llevarlos para adelante hace actividades muy dinámicas también para los niños los disfruta ella los disfruta también en ese sentido y como decía bueno yo creo que sabrá manejarlos sin lugar a dudas aparte los mayores los adultos estarán coordinados también por monitores que están en estos momentos trabajando colaborando con la personal fijo del departamento de medio ambiente y bueno pues con los voluntarios como decía anteriormente del huerto urbano que tenemos instalado en el aula de la naturaleza que a fin de cuentas bueno habrá gente suficiente para coordinar toda esa gestión intentaremos que salga teniendo en cuenta todas las medidas de prevención que tenemos que tener pues lo mejor posible y que sea un día de disfrute un par de días de disfrute de esas actividades que hacemos al aire libre como es lógico en un entorno entrañable para nuestro municipio y que esperemos sean atractivas las iniciativas que en esta ocasión ha desarrollado el departamento de medio ambiente declararnos un poquito cómo funciona el huerto urbano bueno el huerto urbano son una serie de parcelas que tienen una pequeña dimensión a efecto de que gente que quiera aprender a cultivar bueno pues aprenda en un espacio pequeñito al final es una rueda en la que se va transmitiendo el conocimiento de unas personas a otras y eso les sirve para que después posteriormente puedan hacer el desarrollo pues en otros huertos mayores que puedan tener son diseñamos unas 10 parcelas de 2 metros por 10 de largo es una superficie pequeñita todo lo que se hace es manual no hay prácticamente mecanización ninguna en esta ocasión bueno pues todas las personas que disponen de huertos han optado por hacerlo de una manera ecológica el cultivo de sus de sus plantas y bueno es muy satisfactorio el poder hacer un pequeño espacio pues el cultivo de multitud de hortalizas que dan un atractivo a la zona conservan el entorno y además realza la estima que puede tener una persona con la abstención de frutos que luego hace un aprovechamiento también pues culinario o alimenticio en su día a día en esta ocasión ya tenemos cubiertas todas las parcelas la demanda de parcelas ha ido gente que ha ido viniendo yendo y bueno pues si vemos la necesidad de tener que ampliar porque la demanda sea mayor pues incluso intentaremos buscar la posibilidad de hacer más ampliación de parcelas porque ese es el objetivo el intentar trasladar esos conocimientos para que de alguna manera sean aprovechados por la sociedad porque vemos que bueno una zona rural como la nuestra veíamos en Madrid ¿no? esos huertos urbanos que la gente aquí también además para el consumo propio para el hogar pues no te viene mal esos dos metros bueno pero no tampoco creo que sea una solución para garantizarse el abastecimiento de hortalizas sobre todo pero sí para conocer diferentes aspectos una de las actividades programadas para estos días es cómo conocer pequeños trucos a aplicar con los residuos que podemos tener en casa con una cáscara de plátano con una cáscara de huevo para hacer fertilizaciones con el compostaje pero también para hacer tratamientos supliendo a los fitosanitarios químicos que habitualmente tenemos esto es la propia esencia del nacimiento de la agricultura es utilizar lo que nos da el entorno para poder conseguir producciones no de una forma industrializada como podría ser en una agricultura convencional pero sí con un concepto de calidad y de seguridad alimentaria como ofrece la agricultura ecológica seguramente tengamos que concebir que hay que convivir con algún bichillo para poder hacer gestión pero veríamos cómo de forma totalmente natural se buscan los equilibrios de las especies en el espacio en el que vas a cultivar y al final se hace más como decirlo más rústica más resistente la planta a plagas y enfermedades obviamente también tendremos menos producción pero por contras serán de muchísima mayor calidad serán alimentos mucho más sabrosos y que tendrán más duración en el tiempo cuando vayamos a consumirlos el objetivo es ese conocer diferentes aspectos que pongan de manifiesto que es posible cultivar de una manera alternativa a la que industrialmente se puede conocer en la dispersión que podemos ver de nuestra agricultura en la dimensión que podemos ver de nuestra agricultura y que bueno pues disponiendo de una pequeña superficie de terreno pues que con 200 metros que no es una superficie grande sí que ya hay capacidad para poder si después tenemos esa posibilidad obviamente para poder tener un pequeño huerto con una variedad con un catálogo de producciones muy amplio y que ya sí que nos daría posibilidad incluso me atrevería a decir a hacer alguna conserva para poder gastar posteriormente de esa manera estaríamos volviendo a lo que mucho se demanda de los consumos de proximidad la dieta mediterránea en un mundo en el que está globalizado en el que bueno hoy en día pues tener comer melón por decir algo ahora estamos en plena fecha pero hoy el melón está al alcance de todo el mundo a nivel global te pueden poner un melón del cono sur de América en Albacete en Ellín en apenas 24 horas esa globalización lo que hace es que no se aprecie de la misma manera pues las producciones de temporada que son al fin de cuentas lo que de verdad tenía que reivindicarse además antes te marcaba no un pequeño calendario no y te apetecía no pues mira ahora viene el melón viene la sandía viene esta fruta Julián todo el mundo debería de o por lo menos tener unos conocimientos básicos en agricultura plantar alguna cosa pues para tener ese amor que tú siempre trasladas a la tierra esos no sé ese pensamiento ecologista bueno yo le haces una pregunta a una persona muy parcial obviamente yo creo que sería necesario pero sobre todo por poner en valor el trabajo que hacen agricultores y ganaderos yo para mí no es concebible que una persona no sepa una persona un niño mejor dicho no sepa de dónde sale la leche que los pollos no es algo que está colgado en una carnicería sino que que ha salido de un huevo y como se ha criado como un ternero mama de la madre es decir es algo que es maravilloso es decir es algo que a través de de las granjas escuelas se intenta trasladar también a los niños pero también a saber diferenciar las plantas que hay en el campo yo mi hijo ya tiene va a cumplir 17 años pero él era pequeñico y decía papa mis amigos no saben lo que es una olivera o sea eran bueno pues niños que siempre habían vivido en el ámbito urbano en el que no conocían a él le extrañaba pero por desgracia hay mucha la gente que es incapaz de poder diferenciar especies vegetales yo creo que es muy llamativo que es muy importante que se ponga en valor lo que es la actividad del agricultor y del ganadero pero además también que te dé ese punto de conocimiento de cómo se cultiva o de cómo se cría un animal por lo tanto eso daría mayor realce a esa actividad y la pondría en valor como se merece yo creo que debería haber una asignatura obligatoria como matemáticas o historia o lengua que debería ser agricultura conceptos agrícolas y ganaderos para que hubiese ese conocimiento aunque fueran autóctonos a la zona pero ya es una cuestión de autóctono no digo que tuvieran que cultivar obviamente pero sí conocer los criterios de la agricultura cómo ha evolucionado qué son los condicionantes que establecen qué dificultades pueden atravesar porque seguramente concebiríamos como sociedad un panorama completamente diferente al que hoy en día tenemos es muy fácil llegar a un supermercado abrir cualquier bolsa echar dentro y ya está eso lleva un trabajo muy grande detrás y un esfuerzo muy sacrificado muy anegado de una familia de un componente importante de personas que hay que poner en valor yo lo he dicho muchas veces la puerta que más se abre en una casa es la de la nevera para que eso sea posible detrás de esa puerta de nevera siempre hay una cantidad de agricultores y ganaderos que es la única que puede llenar esa nevera por lo tanto cuando seamos conscientes de ese factor seguramente concibamos de una manera diferente ese trabajo que nos están ofreciendo día a día pues bueno sabemos que hay muchos centros educativos que tienen su huerto y les enseñan por ahí muchos conocimientos que a veces con la práctica se entiende mejor que a veces con la teoría y quizá nos vendría mal para nuestros escolares sobre todo que conozcan las especies autóctonas que tenemos aquí las frutas de temporada y qué ganadería es la que tradicionalmente no hemos tenido en la zona aunque como dices por la globalización a veces no sabemos bien qué temporada son cada cosa Julia muchísimas gracias enhorabuena por estos 20 años del programa municipal de educación ambiental ojalá sea un éxito y las cámaras de televisión son tuyas invita a la gente a que participe porque creo que se van a pasar muy bien bueno sí lógicamente pues queremos invitar a participar a toda la población de Llinera tenemos un factor limitante en cuanto a a la posibilidad de participantes pero yo creo que no se ve de qué ha cerrado es un número importante que pueden participar entre los dos fines de semana y bueno pues que den ese paso para conocer aspectos que tienen su municipio al lado de la puerta de su casa y seguro estamos que todas aquellas personas que vayan a participar van a poder disfrutar de un entorno encomiable importante para nuestro municipio pero también de unas actividades que intentarán trasladar ese conocimiento en cuanto a sostenibilidad y aspectos que tenemos muy cerquita de casa pero que tal vez desconozcamos de alguna manera Julia muchas gracias por haber estado con nosotros enhorabuena otra vez por este programa y que siga otros 20 años más muchas gracias y no sé si lo veremos ojalá que sí pero que mucha suerte y que sigan con el ánimo que se ha mantenido en estas legislaturas pues este programa que creo sinceramente que es fundamental para toda nuestra sociedad pues ya ustedes participen que merece mucho la pena además si son de los poquitos que pueden ir por las circunstancias pues seguro que merece la pena y sobre todo por trasladarle los valores a los más pequeños que son el futuro y tenemos que cuidarlos aún más gracias por haber estado con nosotros otro día más en Abierto por Vacaciones mañana continuamos con más temas aquí como siempre a las 9 y media en Televisión ¡Gracias, gente! Nah! ¡Así ver 호igas! ¡Gracias, gente!